En los torneos últimos que se jugaron, primera ronda, Rom, dale que va. Vamos a ver la ronda pistol para iniciar este 9Z contra Isurus. A ver, a ver, quién se lleva esta primer pistol, esta primera ronda. Isurus comienza atacando 9Z, defendiendo los dos sides. A ver, ahora mismo NQZ en la zona de medio, mientras que Isurus avanza por caja gorda. Acá con un jugador con P250 infiltrado en la zona de baranda, Isurus avanza, mientras que Max intenta frenarlos. Cuidado, va a tirar la FB por encima de la palmera, cuidado. Lado llegan y avanzan, Max está un poco blanco, pero pone la bala sobre Noz, cuidado. La primer baja para estrenar el marcador, es para 9Z, es un 4 contra 5. Deco recibe daño, también reciben los chicos de 9Z. A ver, a ver, se encierran en la caja de scrim, mientras que Deco le pone la bala de GT. Rox castiga, NQZ más de lo mismo, Max suma una segunda baja y NQZ con el 2K también. La violeta suma la primera y ahora sí, 1-0 el marcador. 1-0 para el marcador, ya la gente festejando los iconitos violetas para todos lados. El 1-0 con doble kill de Max, con doble kill de NQZ. Y digo eso para no decir lo que todo el mundo pone en el chat, ¿no? Cuando mata 2, 3, NQZ dicen otra cosa. Ronda número 2 que se va a estar jugando en este DAS 2. La habilitación de NQZ, Max esperando el adeto, va con el adeto profunda. No hacía daño, finalmente retrocedía. Ahora, el capinoxe, David que cubre desde el fondo llega el humo para tapar ese sector. Rama King, te mando un beso gigante, querido. Y ¿sabes qué? Le mando un abrazo y un saludito especial a toda la gente de 3Caveados. ¿Te acordás de esa comunidad de 3Caveados? ¿De qué? De las bromas telefónicas. Me vuelvo loco. Tienen un equipito de counter. Les mando un abrazo gigante para todos ellos. Ojalá los pueda retar en algún momento. Aproveché todo ese momento, ese lapsus de esta segunda ronda. Donde todavía no muestra sus cartas y suros. Pero están preparados para atacar por fondo 4 jugadores. Van a reabujarlo a David. Primera flash que llega. El humo para molestar. Se abre David. Todavía no espera la flash. David va, asoma. Perdía luego contra Ale. Pero podía quedarse con la baja sobre Destiny. Intenta conectar en NQZ. Veía gente que estaba desde la fosa. Le quieren molestarlo. Quieren descontar de carro. Igualmente NQZ se defiende. Baja sobre Gafolo. Parecía DGT también sobre Noxe. Indico. Le intentan avanzar por baranda. Perdía la vida contra DGT. Cantado Ale. Se lo mostraban del 6. Se lo mostraban debajo. Quedaba complicado. Lo estaban masticando. Lo estaban pinchando. Era NQZ. 2 a 0 para la Violeta. Ahí están. No más. El equipo de NQZ tiene dos rondas ya. Y a ver. Por ahora. Con el scout Ale. No podía ser demasiado. Y cuidado. Ya estamos 2 a 0 para el equipo de NQZ. Mantienen las armas de la ronda pasada. El scout. La MP9. La FAMAS aparece también. Mientras que ZURUS ahora con las pistols. La MOLI que cae por parte de la Violeta. Y ahora una entrada que va a ser posiblemente rápida para el Zayde B. Va Max. Consigue la primera. Arroja con la segunda. La tercera también para él. Destiny elimina. Ahora Max suma dos más. Y la Violeta que suma a la tercera. 3 a 0. El partido ronda Descarte para el equipo de ZURUS. Y a ver ahora con las armas. Y ahí lo veíamos. Ese intento de que las hagamos ver rápido de última vez Descarte. Y no es Z haciéndose cada vez más fuerte. Pero es un comienzo. Es un 3 a 0. Veremos qué podrá decir. Y ZURUS qué podrá hacer a continuación. Tenemos la ronda número 4 muchachos. Va a buscar Deco. La parte de fondo. La parte que viene defendiendo Max. Asoma Deco. Deco contra Max. Y abre un segundo jugador. Deco se lo lleva DGT Max. Para hacer el intercambio 1 por 1. Pero Max se daba apenas en 3 puntos de vida. Pero cuando quería salir al Estaba en EQZ también. Reforzó. Excelente. 9-7 ese sector. Se quedó con... Claro. Se me cayó el DNI con el saludo. Vos decís. Bueno. Disculpen. Claro. Capaz que Rom no tenía ni idea. Es muy probable. No tenías ni idea. Sé sincero. Ya me olvidé de lo que dijiste. Imagínate ese punto. Del saludo a tres callados. Ah. No. Ni idea. Claro. Claro. Está bien. Está bien. No importa. Está bien. Tengo la edad que tengo. Yo ya te dije. Yo empecé. Max. Perdía contra Destiny. Baja Isurus que le permite poner las cosas 3 contra 3. Max que fue a sacar información con la poca vida que tenía. Roxx que dice. ¿Qué hago? ¿Roto para fondo? Ojo que le hace 4. Podría tener destino hacia B. Gafolo que hacía una kill en fondo. Y eso es importante para Isurus. Siendo 3 contra 2 es tratar de juntarse y pasar. ¡Destine! ¡Lo estaba esperando! ¡Mirá! ¡Mirá la baja que acaba de sacar David! Gafolo. Gafolo que quiere tratar de conectar. Quiere timear el disparo. Lo van a salir a buscar. Era Noxe. Y ganaba en medio. Quedaba solamente Roxx. 1 contra 2. Se le escapan para B. Barrox hacia adelante. 37 puntos de vida. La ETA era muy buena. Para impedirle el pase hacia B. Igual se llegaba para la puerta. ¡Ahí estaba Gafolo! Primera ronda para Isurus. 3 a 1. Ahí está nomás. Suma la primera. El equipo del Tiburón. 3 a 1 de momento del partido. Veremos. Mirá que lindos los periféricos de Corsera. Pero por supuesto. ¡Qué bien! Nosotros tenemos teclado y tenemos a Ori. ¿No? Acá abajo sí. Exactamente. ¡Qué bien! Falta el MOC y tenemos el setup. Los H-180 RGB wireless. Ahí está nomás. Ronda número 5 ahora. Y el equipo de Isurus va a intentar avanzar por fondo. ¡Cuidado! ¡Castiga a Destin! Elimina al chileno. En el QZ se lleva a la baja sobre Gajolo para poner el 1-1. Ale avanzando por medio con sus compañeros. Ale avanzando por medio con sus compañeros. Rox detrás de la puerta de medio. Mientras que Notze avanza con el shift apretado. Más presencia del equipo de 9-Z en la zona de medio. Con Max y su scout. Mientras que Notze con el AP está en carro. Cuidado, Deco. Cambia justo la mira. Y en el QZ castiga. ¡Consigue una doble! A ver si consigue una más. Tan solo tiene stickers SAP. Pero tiene faca y guantes. Y lista bala de Rox. Es lo que decías vos, Efe. Los inglesos acá pegan en serio. Mientras Tento DGT castiga a Destiny. Y ya no resta nadie por parte del equipo de Isurus. Va a ser la cuarta ronda para la Violeta. Y esta quinta ronda se va para la 9-Z. Tremendo lo que acaban de pegar. Esa Diel de Rox ahí. Y sigue en lan la bala. Pega lindo. Va derechito. Veamos a NQZ igual con las primeras dos bajas. Impecable el movimiento para escaparse. Reposicionarse a tiempo sin que lo puedan tradear. Y entender. Entender la jugada. Hacer una segunda kill también. Luego asegurarse de que no le estén avanzando por fondo. Dándole buen tiempo. Buen tiempo al equipo que pueda rodear rápido. Y hacer fuerte la defensa del side de A. Se recupera de inmediato 9-Z. 4-1 en el marcador. Destiny para dominar Caracol. Rock que sigue esperando ahora desde adentro de B. La C4 para fondo. Donde ahora David iba a renovar ese humo. Estaban haciendo un tótem acá para chequear las cercanías. En ese tótem. Para ahí, bueno. Qué bien. Hay que chequear. Y mirá. Y David venía adelantando. ¿Lo llegaron a ver o no? No lo vi. O sí. ¿Lo habrá llegado a ver Ale? O no. Y esa es la cuestión. Si lo vieron, está para salir flashear y salirle tirando básicamente, ¿no? Salir buñando ahí de arriba de la caja. Claro, pero David sacaba una kill, David. No podía con la segunda, pero le dejaba un cuarto de vida. Ale, 25 de HP. Guarda el nuevo es lo que decís. Nene Cuseta va a ver de tratar de conectar el gap del humo. Baja sobre Destir y traeaba Noxe a recuperar el arma o robar el ADP de NQZ. Son 3 contra 3. El AK de Max que no podía impactar. Va a llegar el fuego. Tiene que retroceder para CT. Noxe dominando para Baranda. Pasa no, no, chicos. La C4 entonces que va a llegar a su destino a plantar el encargado Deco. Uy. La D2 era buena. Lo deja en 58. 3 contra 3. DGT seguía defendiendo en la parte de fondo. Se sumaba a Deco a ver si alguno intentaba sumarse por la parte de CT. Y de hecho están avanzando por ese lugar. A ver el ADP. A ver el ADP del señor Noxe porque ya perdía la vida Rox también Ale. Max lo estaba tradeando blanco. Tercera de toque come Deco. Un tercio de vida para Deco. Con la de toque estaban pegándole. Noxe roba dos disparos. Le va a costar la vida en Max. Y quedaba Deco solamente. Pero Max se lleva la doble. Y esto es ronda para 9Z. Esto es el 5 a 1. Ahí está. Llega. Porque no tenía kit. Ay, no lo vi. Ay. Ay, no lo vi. Llegó. 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 Llegó con lo justo, eh. Con lo justo llegó. Casi tiró la mufa de la mufa. Increíble que no lo haya mufado. Increíble. No lo puedo creer. Igual, menos mal que entre Max y DGT se dieron cuenta de que Max no tenía kit, eh. No sé quién habrá tirado la cal. Pero, menos mal. Porque el tiempo era súper limitado. Era justito, justito, eh. Sí. Vamos a ver. 5 a 1 para la violeta. La mufada del día. Muy cerca, eh. Muy cerca. Cerquita. Qué buen mate que me acaban de compartir en una historia de 9Z. Sí. Muy buen mate. Ahí tenemos. Mientras tanto, A, le descuentan a QZ en la zona de fondo. Y ahora, ahora veo, ahora veo. Uy, qué buen mate, amigo. Lindo. Lindo, posta. Está muy lindo. Santi Aguilar. Max. Encontraba tiburones en la zona de medio. Veremos si tiene preparado el arpón. A ver. Se esconde. Esa repliega. Las cercanías de B. Mientras tanto, la C4 encamina para Baranda, donde tiene dos compañeros ya avanzados. Esta séptima ronda que tiene a Isurus con un hombre de ventaja. También mantienen a Ale previo a la zona de fondo para custodiar. La espalda. Mientras que 9Z va a reforzar esta bomba de A con Max. Y ya se va a sumar Rox próximamente, que ya deja la zona de B para ir por medio. Cuidado, la Molli para Baranda que impide el avance del equipo de Isurus. Y David con el AP. Tras la caída de NQZ. Él es el auper del equipo en esta ronda de Colimina Max. Ahí caía también David y Rox. DGT y la doble. Cuidado ahora. Tres contra uno. DGT a 17 de vida. Ale llega por la zona de fondo. Y ahora sí, ronda para el equipo de Isurus. Isurus que vuelve a sumar. Isurus que trata de no perder la distancia. Una entrada impecable por Baranda. Con Deco, con Destiny y DGT que sabemos que pega, ¿no? Todos juegan muy lindo. Esta vez Isurus se queda con la ronda. Y veremos si puede lograr lo que no pudo anteriormente. Que es ganar una ronda, pero confirmar. Que puede ganar la segunda consecutiva. Y empezar a tratar de armar una racha positiva para ellos. En fondo ya están peleando Nox. Que lograba llegar a refugio. Una zona que va a ser ahí complicada con ese humo. Lo esperaba Nox. Esperaba Nox. Tiraba el humo. Pero quedaba en 31. Y lo busca Rox. Y lo busca Rox y lo va a encontrar. Y Rox se queda con la primera baja. Jugada individual con 5-7. Para hacerse de un AK-47. Y escapar con el botín. Muy buena jugada por parte de Rox. Individual sobre Nox. Destiny. Atento a la cobertura de B. Que no le estén adelantando. Deco entonces chequeando la puerta de medio. Isurus. Quedan 4 contra 5. De los cuales David no tiene arma. De los cuales no tiene chaleco Nekuseta. No tiene chaleco Rox. Pero tiene un AK. Van a tratar de pasar. Buena flash para complicarlo Nekuseta. Estaban tirando el humo también. Pasaban agachaditos. ¡Adeco! 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 Amigo. Digo, no puede pegarle eso. Ese tiro ameritaba decirlo. Pero dije no. No, no. Por las dudas no. Ale. Igualmente Isurus pudo pasar. Pudo plantar. Rox que se viene filtrando ya llegando a la rampa. Está a punto de asomarse. ¿Esperar alguna habilitación? O va. Va con el pecho nomás. No puede impactar. Linda baja de Destiny. Rox. Y Rox y Nekuseta también. Quedaba solamente Destiny en poquita vida. En poquita vida se lo estaba llevando a Max. Pero van a desactivarle. Esto va a ser ronda para Nekuseta. Perdón, pero el tiro de Nekuseta, amigo. Fue una locura. 6 a 2. Una locura. Qué lindo tiro de Nekuseta. No por nada tiene SKD también, ¿no? Así que una nueva ronda para el equipo de Nekuseta. Isurus no pudo proteger el plant. Destiny guarda. Tiene 2K en el banco tras comprar. AP nuevamente para Gafolo. Nekuseta y el AP son dos cosas que no pueden estar separados. Vamos a ver. Doble habilitación para fondo. Nekuseta controla esta zona del mapa. Tiran la Detto. Smoke. De a poquito. A ver Isurus. Se ha encaminado más para medio. Con la C4 avanzando por baranda. También mantiene presencia en Oscuro Bajo. Ahora en Caracol. Ascendiendo. La Mully por parte de Destiny para baranda. Limpian el ángulo. Y de a poco ganando también terreno el tiburón. Va la smoke para la zona de baranda para intentar avanzar, para bloquear el ángulo que puede tener Gafolo. Perdón, Nekuseta. Sigue en los 10 vivos. Igualmente. Nekuseta siempre tiene oportunidades para matar. Nuevamente Isurus reunido en baranda con Ale de Lurker. Y cuidado. Comienza a avanzar. Pero redirigen el ataque para la zona de B. Van por oscuro. Y Ale también se va en la smoke. Le pegaban a Roxy y lo eliminaban. Atención ahora. DGT se va a posicionar detrás de las puertas de medio. Detrás de la smoke también. 20 segundos. Mientras que empiezan a caer las latas para la bomba de B. Demas consigue el primero, consigue el segundo. El tercero no podía. Destini se lo llevaba finalmente. Y el side de B le pertenece de momento al equipo de Isurus. Pero dentro de la smoke de puerta estaba David que se repliega. Va a jugar el postplan con sus compañeros. Nekuseta pone un tiro en la cabeza. Sobre Gafolo con el AP. 3 contra 2 al postplan en esta bomba de B. Que no es una tarea sencilla. Vladeto le caía a Ale en la zona de sacos. Y Destini aguantando la smoke de dobles. Ve una cabecita y le pega la bala. El chileno que cae. Nekuseta y DGT. ¡Qué confianza de Nekuseta y DGT! Para eliminar a Ale. El brasileiro se lleva a Destini. Y la ronda para la violeta. Esto es Teamplay. La verdad que estuvo bien planteada la ronda por Isurus. Lo único que vos me decís. Y si le hubiese salido mejor. Lo mejor que podía hacer era tradearlo antes a Max. Pero a Max también sabemos que pega un montón. Y después Nekuseta no te perdona un pixel. La ronda pasó con Isurus haciendo mucho tiempo. Gastándole utilidades. En un momento se tiran de medio para... Parecía que podían pasar la puerta de medio. Había un humo, es cierto. Pero Rox como no recibió flash. Dijo, me quedo y tiro. Lo descuentan a través del humo a Rox. Pasan para B igual. Y Max se lleva una doble kill. Y recién ahí lo tradean. Después fundó el oparejo. Donde Nekuseta pegó las tiros que necesitaba. Para que ese ratex se hiciera realidad. Un ratex en B es complicado. Y Nekuseta lo pudo desatar. Tenemos un 7 a 2 en el marcador. Deco. Que trataba de hacer esa primera kill. Llegaba el humo inmediato para asistirlo a Rox. Le dicen, toma, quédate con un fuego. Y ahora cambiar de posición y seguir tratando de ver si pega a través de los humos. En la parte de fondo justo soltaba un poquito el control David. Que estaba junto a Nekuseta. Lo dejaban más cerquita a David para custodiar fondo. Y Nekuseta se concentraba más en la parte de baranda. Deco estaba quedando en 25 puntos de vida. Deco, ¿dónde fue esto? ¿En B? Esto tiene que haber sido en B. Que está cubriendo a Rox y está cubriendo a Max. El flauto por parte de David. Buena. Habilitación de Ale para que Gafolo conecte la primera baja. Es para Isurus. Quedan 5 versus 4. Pero recordemos que Deco está en un cuartito de vida. Lo van a... Uy, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a Gafolo. Lo ve. Uy. Me decía que le iba a castigar. Era buena la micro play. Luego Nekuseta sobrevivía. También arraba el disparo. Es cierto, Deco. Ahora también aparecía Rox. Nekuseta. Esta vez cerraba. Destiny lo iba a penalizar. Aparecía Rox de nuevo. Doble kill para Rox en la ronda. DGT que trataba de saltar y pegarle sin lazo. Me volvía loco. Así lo hacía. DGT queda solo con T3. Control a Nox. Está cantado. T4. Se va el humo. Ganaba DGT sobre Nox. Para el tradeo nadie. Uy. Mirá el ángulo. Gafolo. Con el ángulo Gafolo no hacía falta porque Ale iba a darle suro en la tercera ronda. Tenemos el 7 a 3. Está lindo el partido, ¿eh? Sí. En algún momento tenía que bifiar Nekuseta, ¿eh? En algún momento tenía que errar un tiro. Pero ¿te diste cuenta que falló Nekuseta pero Rox siguió vigente? Porque mató dos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Me están gustando. Me están gustando. Igual me quedé con las ganas de que el Ramboost pegue con ese AP. Y la mira estaba bien posicionada. Estaba en movimiento todavía. La Microplay estuvo buena. Eso es lo que faltó. Quedarse estático. Estaba todavía en el aire o en movimiento. Gafolo. Estuvo nada. Si no le pegaba. Atención ahora. Con pistolas 9Z. Y una MP9 en Rox. Forzada por parte de la Violeta. Con un poco de dinero de resguardo en DGT. Pero poco. 1.400. Más lo que dé el bonus. El stack, ¿no? Exactamente. Veremos. Isuru ya bastante avanzado en esta zona de fondo. No hubo info en ningún lado del mapa. Están ahí. Van a hacerla rápida. Deco elimina Max. DGT está completamente blanco. Nekuseta pega con la D. Mientras que Notze se lleva el trade. Atención ahora. Se van a aupear. Rox se lleva a Notze. Saltando con la MP9. DGT que cae. El último hombre está cantado dentro del side. Qué lindo flick sobre Deco. Qué lindo flick sobre Deco. Se lleva a Gafolo y a la Violeta. A dos de vida. A dos de vida. Está Alepuera. A ver el Rox. Señoras y señores. Rox lo consigue. Una forzada del equipo 9Z. Que sale bien. Cortesía. De la MP9 de Rox. Sabíamos que Rox estaba tenso. Sabíamos que Rox estaba fino. Estaba pegando. Y termina sacando esta carta triunfo. Esta carta para clachear. Para darle a 9Z. Un 8 a 3. Para sentirse ya ganador de esta primera mitad. Sea por la mínima. Pero queriendo mucho más. Buscando mucho más. Situación que no era cómoda. Pero Rox la dibuja. Aparecía Gafolo. Y sacaba la vida de Nekuseta. También le estaban adelantando por él. Y Max hacía la baja sobre Noxe. Y quería correr. Ahora DGT perdía. Contra Gafolo. Marcando firme. Max. Espera desde oscuro. Cantado. A ver ahora. Ale que va a tratar de filtrarse por el humo. David encontraba a Gafolo. Ojo que es un 3 contra 3. A ver ahora. Linda, linda, linda. De Destiny sobre Max. Y Surus con ventaja numérica. Pero David busca el pixel fino acá. Y si se le da, impactaría sobre Ale. Que está por medio. Cerquita. Rox que quiere tratar de achicar B. Y si lo hacía, era buena opción. Porque ya había bajado igualmente Destiny. Iba a cantar Sector Alciliar. Y se iban a dar cuenta que. Deco ya pasó hacia el side A. Igualmente Ale va a pelear medio. Ya está chicos. Están tratando de guardar. No. ¿Por qué el modo emoticón? Pobrecito el chat. Se estaban portando muy mal. Traten de no heitear. O sea. ¿Pueden tirar buena vibra? ¿Para estos dos hermosos equipos? ¿Para estas dos grandes organizaciones? ¿Para estos profesionales del juego que amamos? Muchas gracias. Vamos a ver. 8 a 4. 9 Z. A la cabeza. Capaz que pido mucho. ¿Qué sé yo? No sé. Vamos a ver. Una pausa técnica. De momento que aparece. Esperemos que se pueda resolver a la brevedad. Y ahora sí. Pausa táctica por parte de Isurus. A reinventarse junto a Globant. Y a ver. ¿Por qué? Claro. Isurus. Había comenzado a sacar un par de ronditas sueltas. Ahora sacaba la última también. Pero. Al fin y al cabo. 9 Z es el que más se está sumando. Y ya nos vamos acercando de a poquito. Al final de esta primera parte. De esta primera mitad. Ya 9 Z. Tiene la ventaja el cambio de lado. Porque tiene 8 rondas. 8 a 4 el parcial de momento. Y a ver. ¿Qué? Estará pensando el equipo de Isurus. Y ahora sí. Comienza la ronda. El busteo. No consigue conectar. Por muy poquito. Gafolo. Ronda número 13. Que ya tiene daño. Recibido. Y otro rogado. Destin y consigue uno. Pero David consigue dos. En la fuerza chilena. A pura guerra. Por orden 9 Z. Y también en el QZ. Que eliminaba. Al tercer jugador del Tiburón. Ale y Gafolo. Tan solo restan. Con un minuto y 20. Claro. Fue muy violento el comienzo de esta ronda. Exacto. Y aparte. Un 9 Z que no tenía una compra full. Mirá. Max tiene tan solo una Deagle. Y que por eso fueron en contacto. Exacto. Si tradeo bien. Si no. Si muero bueno. Si tradeo armas. Tradeo armas. Me sirve. Veremos. Y estar en ventaja 4 contra 2. Claramente. Sirve mucho más. La doble de 15 en oscuro de David. Creo que es importantísima. Y Zulus ahora intentando darle la vuelta a esta situación. 50 segundos todavía en el reloj. Tiempo de sobra para que el tiburón resuelva. Pero el chileno tiene otras ideas. Es el 3K parcial para él. Necesita el 4K para cerrar esta ronda ahora mismo. Pero no. Ale dice. Todavía falta. Recibe un poco de impacto a través de las puertas doble de B. Con la smoke ya posicionada. DGT va por la zona de ventana. Se lo lleva. Y la violeta vuelve a sumar. Tras la pausa táctica de Isurus. Me encanta. Me encanta lo que están proponiendo. El juego que ahora impone 9Z. Cuando necesitó de Rocks. Apareció Rocks también. Lo hemos visto en el QZ pegar tiros tremendos. Max sabemos que es regular siempre. Está jugando muy bien. También obliga a Isurus a tener que hacer un eco de terro. No hay poder de compra en esta ronda 14. Llegando al cambio de grado. Gafolo recién. La deto sobre Ale. Lo deja en 10 de vida. Deco también. David, David, David por 3. Cantará hace 4 David. Y dice... ¿Y si me manda? ¿Y si? ¿Qué dan? ¿Tenían arma? No. ¿Tenían chaleco? No. ¿Y me mando? Y no. No se manda. Van a estar escuchando en oscuro. David va por el ace. David le pone una. Destiny. Aparece Max. Tradeaba Destiny. Segunda baja para él. Consigue arma. Consígue. Le va a recuperar la C4. DGT lo tiene. Se lo lleva. Y tenemos el 10 a 4. Se acerca el cambio de lado. Puede ser 11 a 4. Puede ser 10 a 5. Ya veremos. Ya veremos qué sucede. Pero por ahora los dobles dígitos son para 9 Z. Atención Isurus ahora. Importante sacar esta ronda. Si 9 Z gana iremos con un 11 a 4. Al cambio de lado. Si la gana Isurus será 10 a 5. Ambos resultados favorables para la Violeta. Claramente. Gafolo con el AP. Una vez más. Contra el AP de NQZ. ¿Qué sucederá esta ronda? La Smoke para puertas dobles de medio. Que ya cae. También posicionada la Smoke defensiva. En B. Que no frenaba demasiado las balas de Deco. Y se llevaban la cabeza de Rox. La Molly para Baranda. Nueva Smoke para puertas dobles de medio. No quieren ceder esta parte del mapa para Isurus. Nueva Z. La Violeta con una nueva Molly por Baranda. Una zona muy concurrida por Isurus en esta primera parte. Al igual que la zona de fondo. Ha insistido mucho en esta bomba de A. Por lo tanto, ahora Isurus, que tiene un hombre de ventaja, va a tener que enfrentarse a tres jugadores de la Violeta. En esta bomba de A, si es que deciden avanzar, si optaran por ir a B, tan solo tendrían que enfrentarse a Max. Que tampoco es poca cosa. Porque Max ha tenido múltiples multifrags en lo que va a esta mitad. Atención ahora. Gana el duelo de Aupers. Le vuela la capocha. A nueve Z. A la Aupers de nueve Z. Ahora mismo. Cuidado DGT que come el head. Notse. Se lleva DGT justamente. Deco eliminan a David. Y queda solamente Max. Para intentar hacer este cinco contra uno. Con... Las cuatro recién plantadas. Atención. Busca el primero. Conecta la bala. Pero no podía con el segundo. El equipo de Isurus rasga la quinta ronda. Y estamos 10 a 5 al cambio de lados. Hermosa ronda que juega Isurus. Para el cambio de lados logra sumar la quinta. Uno se imaginará y dice. Y si sacabas un par más estarías mucho mejor. Pero es un 10 a 5 interesante. Porque no es que le perdió pisada a Isurus. No es cierto. Jugó mejor. Sacó más rondas es cierto. Pero Isurus siempre estuvo ahí a tiro. Pero Rox tuvo que clashear en un 3 vs 1. Obviamente lo consigue. Por eso 9-7 está arriba por la diferencia que tiene. Le saca el doble de rondas que ha conseguido Isurus. Pero es un 10 a 5 lindo. Es un muy lindo das dos. Para ver. Para poder analizarlo. Ubito va a tener material seguro. En la ronda de recién fue perfecto. El pegue que tuvo Isurus. Y un dato que acabo de darme cuenta. Que creo que es de las dos veces que se cruzaron los Aupers. Gafolo con NQZ. Creo que ganó Gafolo las dos. Puede ser. Creo que ganó Gafolo las dos. Una en medio. Una en medio y la otra recién acá. Entonces no sé si hubo otra que no esté recordando. Pero creo que irían 2-0 en ese duelo de Aupers. ¿No? Puede ser. Cambio de lado. Un cambio de lado que... Y sí, claro. Uno ve el 10 a 5 y dice. Y si no lo gana Isurus. Estaría complicado. Y 9Z diciendo. Dale que ganamos el pistol y estamos... Se nos hace más corto el mapa, ¿no? Entonces vamos a este cambio de lado. Ronda 16. Salen buscar para medio. Adelantan un poquito para Baranda. Estaba asomando. ¿Era Gafolo o era Destiny? ¡Era Destiny y Gafolo ambos! ¡Eco, Deco desde el fondo! Se complicaba un poquito. Ahora sí, no se lo va a llevar a DGT. Le pone una. Max quedaba un poquito de vida. ¡Otra de Deco! Y Max en 19. ¡Uno contra 4! ¡Uno contra 4! Vamos con la cámara de Max. ¡Búscame a Max! ¿Dónde estaba? Por medio. Intenta pasar por la puerta. Le vinda sobre Ale. Custodia las espaldas y pasa por medio. El tema es dónde le quedó a ese 4. ¿De qué se disfraza o cómo la resuelve Max? No puede. Contra Gafolo. ¡Tenemos! Ronda Paris Sur. Tenemos el 10 a 6. La necesitaba el tiburón a cortas distancias. Me parece una locura que Deco no haya recibido un punto de daño en fondo. Erró varios al principio y después instantánea. La que le pegó creo que fue a NQZ fue... No, a DGT. Le pegó corriendo. Le hizo ¡pap! Corriendo con la USP. ¡Qué locura! ¡Qué lindas balas ahí por parte del jugador de Isurus! Vamos a ver ahora. Se acerca el tiburón. Gana la pistola importantísima para esta posible remontada que nos otorgaría el equipo de Isurus. Veremos si la pueden hacer realidad. NQZ con unos dobles dígitos que le dan cierta tranquilidad. Optan por forzar en la segunda con Tex y Deagles. Vale Smoke para la entrada de B. Y todo el equipo de la violeta reunido en oscuro. Pasan ahí, eh. Pasan ahí. Pasan ahí. Ojo porque Isurus ya está ganando fondo. Y la explosión por parte de 9Z. Más consigue al primero. No se lleva el trade. Ya no puede más. Rock se lo lleva con la tecla. Smoke para puerta doble de B que queda media defectuosa. Atención porque va a plantar escondido el equipo de 9Z. Y que no te sorprenda, eh. Que Isurus opte por el guardado. Va a intentar dar toda la vuelta a Destiny. Se acercan. Los tres van a ir por oscuro. Tienen un M4 ya en manos de Rocks. Podría cedérsela tal vez a David. David que tiene también chaleco y casco y más vida. Y que el chileno se lleve, le desceda la MP9 a Rocks. La entrada que hizo 9ZB. Pero aguarda. El timing que tuvo porque justo cambia de lugar Noxe porque se había quedado sin balas. Y después el pegue de Rocks con Tech9 realmente sublime. Excelente ronda para 9Z que inmediatamente vuelve a sumar 11 a 6. Mantiene la distancia del cambio de lado. Y creo que le complica toda la economía, eh. A ver. Ahí veíamos cuando querían salir. Estaba para fraguear Deco Gafolo. Pero claro, guardaron dos armas. No tres. Ahora tenemos que ver con qué acompañan. Y van con Scout. Van con la FAMAS. La MP9. Exactamente, con Scouts. Tenemos a Max bajando ya por oscuro. Se esperará 9Z a la recompra y saben que guardaron dos. Qué tremenda ronda que hizo 9Z en B, eh. No se esperaban a esa velocidad y a ese timing. Porque lo que te explicaba era que Noxe justo tiró las últimas balas y tenía que recargar. Y Ale cuando saltó para justamente cubrir que no le pasen rápido al compañero. Quedó justo a mitad de camino. Ya había pasado uno. Y quedó regalado. NQZ. Tratando de presionar por balanda con el resto de los compañeros. Estaban pasando 0 a C4 para que caigan las espaldas de Max. Destiny juega desde la rampa. Empiezan a caer las primeras latas. Va con otro humo. Ese humo le va a tratar de permitir adelantar. Destiny se queda con el primero. No podía contra Max, pero lo dejaban en 40. Con famas es meritorio, te diría. Gafolo. Lo podía conectar. Gafolo. Lo que está pegando Max Rocks. Y ahora, muchachos, se da vuelta la situación. Dejan a Noxe 1 contra 3. Están muy tensas las miras de los chicos de 9Z. Y Noxe que va a tratar de sacar algún arma. NQZ revisará todo. Uy, le dio una sombra. NQZ le dio. Retrocedía a Noxe y ya está. Tenemos el 12 a 6. 9Z. Diferencia de 6 rondas. Pero a 4 de quedarse con este das 2. Vamos a ver. Muy poquitas rondas. Necesita 9Z para cerrar esta serie mejor de 1. Tiene que llegar a 16. Tiene 12. Isurus con 6 rondas. La mitad de las que posee el equipo de 9Z. La de To para bloquear la visión. Y avanzar por medio en el QZ. Muy inteligente. Consigue dos vacas. Pierde la vida contra Deco. Y a ver si DGT puede evitar que piquee este AK. DGT junto a Max. Se farmean al resto de los tiburones. Son 13 para la violeta. Y Isurus. Veremos ahora con el buy. Exactamente. 13 a 6. A ver qué tenemos. Hay M4s. Y está la WB para Gafolo. Vemos dónde propone el juego. Isurus. NQZ. Claramente con la WB. Gafolo medio. Gafolo medio. ¡Rabbit y paro! Cerquita. Finito. Ese duelo que se nos viene dando de NQZ con Gafolo. Que no lo está necesitando tampoco la gente de 9Z. A ese duelo digo particular. Porque NQZ está matando un montón. Max viene matando un montón. 21-11 para Max. Que llega a la C4 en esta ronda. Presionan por baranda. Empiezan a mandarse. Nox. En el primero en caer. Destiridoble. Se procede. Destirio. Apareció a Deko por la espalda. Comía. A NQZ y a Max. Al tiempo de que Rox baja Caracol. Y queda solo 1 versus 4. Ahí lo está caminando por oscuro. Lo va a agarrar de espaldas. Es ronda para Isurus. Tenemos el 13 a 7. Vamos a ver. Isurus Suma. Ahora con armas. Y encima mantiene 4 jugadores. De pie con AP incluida. Van a optar por doble AP una vez más. Los habíamos visto con el doble scout. En una ronda forzada. Ahora vemos el doble AP. Cuidado. Porque es una inversión muy cara. Pero que da mucho rédito también. Cuidado Max. Anti APB. ¡Avanza! ¡Se lleva el de Max Caracol! ¡Qué linda bala de Max! Lo que pega Max. ¡Ay, ay, ay, Destiny! Va a upearlo ya. A su compañero. Para Folo. En la bomba de A. ¿Con ese inicio me pausás la ronda? No seas malo. Hay que valorizar. Jugar con la ventaja. Buscar el pick del rival. Tenemos tiempo. ¿Quién es más paciente? ¿La violeta o el tiburón? Cuidado. Reunido. 9 Z en la zona de fondo. Y en top mid. Van las habilitaciones. Ahora sigue. Gafolo está un poquito ciego. Pero ve igualmente. Le veía la punta del arma. Derra el disparo. Pero 9 Z todavía no avanza. Así va la doble smoke para la zona de CT. Van a intentar shiftear. Cuidado la Moli. Para la zona de rampa. Destiny elimina a David. Cuidado. Porque están tardando. Van a apagar la NQZ. Cierra la baja sobre Destiny. Mientras que a Liga Folo. Descuentan dos. Cuidado. Ahora es un tres contra dos. El equipo de 9 Z. Con desventaja de un hombre. Mientras que Zurus mantiene la ventaja. Y el doble AP de pie. Cuidado no. Se lleva en el QZ. Y ale. Cierra con Rox. Nueva ronda para el tiburón. El doble AP sigue de pie. Y esto es mucho muy importante para el equipo de Zurus. Lindo. Lindo. Lindo el partido. Muchachos. Estamos viendo a un Insurus que acaba de conseguir estas dos rondas consecutivas. Igualando esta segunda mitad. Con tres rondas para cada uno. De las seis que se han jugado. Un lado un poco más parejo. Y con un Insurus que ahora tiene la posibilidad de achicar la distancia una ronda más. Y fijate si no es parejo que hay tres rondas para cada lado. En lo que vamos a estar en la segunda mitad. Exactamente. Exactamente. De las seis que se jugaron tres para cada uno. Noxe. ¿Lo vio? Chequeando para medio. Con calma. Abriendo un poquito más el ángulo. El jugador es pasando por Baranda. Veía pasar el primero. Le pegaba a David. Lo dejaba en 53. Buscaba el segundo disparo. Era Rox. Que quedaba en 15. Va con el fuego. Ya le estaban corriendo. Le estaban avanzando. ¡Ale! La bala de David. Sobre Destiny. Noxe para hacer el intercambio. Retrocede. Está dentro del side de Velo. Están casqueando a Gafolo. Pasan por Baranda. Derraba el disparo a Gafolo. Tiene cobertura de fondo. Sí. Tiene el fuego. Sí. Pero ya habían pasado. No. No lograban avanzar a tiempo. Para pasar al side. Los chicos de 9Z no se desesperan. Igual esperan a ese fuego que se termine de apagar. Linda baja de Deco que consigue sobre Rox. Va a tratar de ir a buscar el retake. En este momento el tiburón. NQZ para defender. Max también. Pero Deco y Noxe hacen lo suyo. Y NQZ queda solo. Está complicado contra Deco. Quedaban 48. Deco que lo va buscando. Era Ale quien finalmente lo encontraba. Va a hacer ronda para Isolos. Pero... Y siempre hay un pero, ¿viste? 9Z. No tenía mucho. Y con lo que tenía. Bajó uno y plantó. O sea. Estuvo bien. ¿Dónde está el doble P? Ahora tenemos el 13 a 9. El marcador tardaban para... Buscarle un arma. Creo que no encontraron el AP. Ok. Si no me equivoco habían empezado la ronda con el doble AP. Si no me equivoco. Sí, mirá. No se tenía el AP. Gafolo también. ¿Será que...? Puede ser. Pero bueno. No sé si... Es que lo encontró en el último momento cuando pusieron la replay. O si la recompraron. Que es otra opción. Vamos a ver. No importa. Lo importante es que lo tiene todavía. El equipo de Isolos. 13 a 9. Que sigue siendo para la violeta. Pero el tiburón se acerca. Nuevamente compra la violeta. NQZ en medio. Y nadie agresivo en baranda de momento. Así que... No va a encontrarse con nadie el auper de la violeta. Mientras tanto surcando la zona de oscuro bajo. Dos de los jugadores de 9Z también. Estamos hablando de Rossi y de David. Tranquilo. Buscando... Que Isolos... Intenta recopilar información. Lentamente. Con Shift apretado. Avanzando por baranda una vez más. Y a ver... Noce. Aguantando medio con el AP. Destiny que ya tira su utilidad para baranda. 50 segundos. Y fíjate que es algo que hizo mucho Isolos. Y que ahora repite 9Z. Cuatro hombres en la zona de baranda. Y un lurker en fondo. Que en este caso el lurker va a avanzar posiblemente con ellos. Delay. Ahí fue David Bonnell entre. Se lleva la vida de Destiny. Habilitado por el mismísimo compañero de Destiny. Por Deco. Gafuolo blanco se lleva a David. Tiro en la cabeza. Y ahora sí. Doble habilitación por parte de Gafuolo para sí mismo. C4 plantada. Y ahora el tiempo. Apremia para Isolos. Ay. Ay. Mirá. No le vio el pixel. Avanza Max. Escondido. Dejete. Pierde la vida contra Ale. Rox. Que si se abre un poco más hacia CT. Lo va a localizar a uno de los chicos de Isolos. Y lo ve ahora saltando. Cual conejo. Y ojo en el QZ. Y más consiguiendo. Baja Max con otra más. Tan solo. Queda. Noce. Es lindo o no. Concebe a Ross. Cuando intentaba volar por los aires hacia CT. Y también consigue la vida de Max. Queda. Error por parte de Isolos. Pero tiene tiempo. No tiene tiempo. Mirá vos. Qué justito. 9-7 consigue la ronda. Pero qué linda definición por parte de Noce. Qué linda que la jugó Noce cuando quedaba complicado. Cuando la verdad que fue una buena entrada de David. La baja de Max. Deco saca una kill blanco. Y parecía que estaba casi cocinado. El tema es que Rox se tira como diciendo. Ya está. Lo busco. Lo descuento. Capaz que se fue a guard. Y lo encuentra a mitad de camino. Le pega un tremendo tiro a Noce. Y le faltó nada. Realmente muy poquito. Para que pueda. Para que pueda sacar esa ronda. Isolos. La NT enorme. Enorme para Noce. Enorme jugada. Pero. 9-7 acaba de conseguir la 14-9. Muchachos. Ronda 24. Que se juega ahora. Y Isolos tiene Bui. Quiere pelearlo. 9-Z. Quiere cerrarlo ya. Dentro de dos rondas. Va a estar interesante la pelea en fondo. Algunos intercambios. Violeta justo caía el humo. Pero ya habían pasado. Linda baja de Max. Sobre Deco. Primera quién es para 9-Z. Sigue avanzando. Estará Gafolo. On fire. Para ver si puede frenarlos. Destiny hacía una baja. Lo intercambiaban. Le estaban avanzando por fondo. Lo dejaban regalado a Nox. Y ahora quedaba Gafolo. Uno contra los dos o tres que avanzan por fondo. Son dos. No podía con el primero que era Max. Y solamente Ale. Desde CT. Uno contra cuatro. Todo indicaría que. Todo indicaría que. Ahí se planta la C4. Y queda el tiempo. Para que estalle. O para que lo encuentren. Ale. Lo encontraba Max. Lo dejaba en 67. ¿Va a buscarlo quién ahora? David. También perdía. ¿Va a buscarlo en el Cuseta? Erraba el disparo. Ale. Contra cuatro. Se lleva dos. Pero estaba lejos la C4. Para ir a buscar. DGT lo espera desde medio. Va entonces a encontrarlo. Ronda para 9Z. Que llega a la 15. Vamos a ver. Ya tiene 15 la violeta. Isurus. No puede cometer errores. De acá en adelante. Si quiere llevar esto a un overtime. 9Z. Que tiene un Max. Que va a 27. 16. Una locura. Mientras que Isurus. Tiene a Destiny. Que va a 21. 19. Y un Deco. Que va a 19. 18. También. Atención. En la zona de medio. En EQZ. Clavando desde su Sida. Y a ver. David. Se van para Oscuro Bajo. Las C4. Todavía en Top Mid. Max. Ya es moqueado. Yutea por las dudas. De que haya alguien escondido. En el humo. Cuidado. La Molly para Baranda. Un jugador de Isurus. Detrás de puertas doble de medio. Escondido. En ese pequeño hueco que tiene. La smoke. Por la parte de 9Z. El avance. Con el shift presionado. Una vez más. Por Baranda. Y ojo con DGT. Que está lurkeando. En oscuro. Va ahora el smoke. Defensiva por parte de Isurus. Pero ya avanzó 9Z. Cuidado. Porque el scout. Tiene que pegar dos tiros en el cuerpo. DGT le vuelan la capo. Chavale. Y la ventaja para la Violeta ahora. Atención. Porque localizan a uno de los chicos de fondo. Son dos igualmente. Deco le pone la bala en la cabeza a Rox. Mientras que NQZ se lleva a Gafolo. De las primeras veces que gana el duelo de Aupers. El de 9Z. Mientras que Max se lleva a Destiny. Y Deco elimina a David. Es un tres contra dos. Porque Max está dos de vida. Prácticamente no aparece en el HUD. Pero ahí está nomás. NQZ elimina a Deco. Tan solo queda Notse. Para evitar la victoria de la Violeta. Consigue NQZ. Y hasta ahí llegó. Pero se lo llevan. Señoras y señores. 9Z se lleva a la victoria. Y elimina a Isurus. Lo manda al logo al bracket. Así que 9Z se enfrentará a Furious Gaming. Tremendo partido igual. Me encantó. 9Z partiendo como favorito siempre. Teniendo los momentos de Rox. Teniendo a un NQZ sólido, firme. Y teniendo a un Max que parece de otro planeta.